No permitan que esas bestias asomen territorio de la CGO. ¡Eres terrible! ¡Eres terrible! ¡Eres terrible! ¡Claro que sí! ¡Va una granada de tumbantes! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Lanzando fuego! ¡Viene una incendiaria! ¡Viene una rebuda! ¡Humano marcado! ¡Alarme! ¡Granada de tumbantes! ¡Restribución! ¡Bien! ¡¿Quién se atreve?! ¡Esas son mías! ¡Va una granada de tumbante! ¡Humano marcado! ¡Ah, sí! ¡Todo listo! ¡Sí! ¡Cuidado! ¡Va una de humo! ¿Todo bien? ¡Enemigo marcado! ¡Sí, por favor! ¡Que siguen llegando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No son nada! ¡Qué útil! ¡Déjenmelo! ¡Atención al objetivo! ¡Hagámoslo! ¡Hagámoslo! ¡Muerte! 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 ¡Yo me entiendo! ¡Sí! ¡Vaya! ¡Qué bien! ¡Bum! ¡Contacto! Un final piadoso. ¡Necesito un médico! ¡No! ¡Es cual es tu sitio! ¡Se te acabó la suerte! ¡Muerte! 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 ¡Enemigos! ¡Eliminado! ¡Contacto! ¡Fue un exigente! ¡Fue un exigente! ¡Fue un exigente! ¡Oh, sí! ¡Ahhh! ¡Bingo! ¡Traga mierda y muere! ¡Siente calor! ¡Sale granada incendiaria! ¡Oh! 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 ¡Me llevé esas! ¡Ah! ¡Va una Lomo! ¡Claro que sí! ¡Contacto! ¡No dejes a nadie en pie ante ti! ¡Va una granada deslumbrante! ¡Tiene una de humo! ¡Mierda, sí! ¡Va una granada deslumbrante! ¡Viene una incendiaria! ¡Ves a una granada deslumbrante! ¡Va una granada deslumbrante! ¡Enemigos! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Ratribución! ¡Susuprante! Todo marcha sobre ruedas. Podrías haberme matado. ¡Enemigo localizado! Cargada y lista. ¡Mierda! ¡Contasto! ¡Oh, sí! ¡Necesito atención médica! ¡Hasta nunca! ¡Mierda! ¡No más! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ah, sí! ¡Cómete esto! ¡Viene una incendiaria! ¡Va una incendiaria! ¡Pero! ¡Oh! ¡Contacto! ¡Hecho! ¡Hora de irnos! ¡Otra vez no! ¡Enemigos! ¡Enemigos localizados! ¡Va, bingo! ¡Contacto! ¡Lanzado! ¡Lanzado una de humo! Esto será de utilidad. ¡Sigue así, hermano! ¡Todo bien! ¡Venganza! ¡Apúntenme a mi blanco! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eh! ¡Mira donde disparan! ¡Una basura menos! ¡Lanzando fuego! ¡Lanzando fuego! ¡Lanzado fuego! Ahora es mío! ¡Va una escadada desnubrante! ¡Pensaste que podías ganar! ¡Arriba! ¡Necesito esto! ¡Lanzando una bomba! ¡Va una incendiaria! ¡Me la llevo! ¡Enemigo localizado! ¡Enemigo marcado! ¡Viene una granada aturdida! ¡No son nazas! ¡Otra granada resultante! ¡Destrucen a los humanos! ¡Hasta nunca! ¡Cuidado! ¡Impertinencia! ¡Tiene una de humo! ¡No una de humo! ¡Necesito un médico! ¡Sí! ¡Son tuyos, Ben! ¡Ven! ¡Cargada y lista! ¡Mira! ¡Enemigo! ¡Claro que sí! ¡Claro! ¡Claro! Trabajo en equipo. Unidad. Un verdadero Gear vive bajo estos valores. Y ustedes son verdaderos Gears.